Continuidad Pero es que tiene que ser continuidad y derivado de 4 Oye 4 Para que sea continua, no Primero vamos a ver que sea continua, ¿vale? Para que sea continua, el límite Cuando x tiende a 2 por la izquierda es el x Tiene que ser igual al límite Cuando x tiende a 2 por la derecha es el x Sustituyo el 2 aquí Y me queda menos b por 4 Si o no? Si Menos b por 2 Maja 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 Venga va El día de Camila Maja 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 Ya, pero ahora ¿qué haces con esto? Tengo una cuestión, ahora tengo que sacar otra que la saco de la derivabilidad. Hago la derivada. Hago directamente y no lo sé bien. No me entera, pero tampoco. Bueno ya, no os calláis. David, haz algo, por favor. Por tu vida. Menos 2bx, menos b. Porque en este partido está la derivada. Y la derivada de esto es, si no tú la haces. ¿Vale? Tú la haces y no te lo haces. ¿Sabes? Vale, y quería poner eso. Y ahora, para que sea derivable, la derivada tiene que ser continua. Es decir, línea. Cuando x tendado por la izquierda de f de x. Tiene que ser igual límite. Cuando x tendado por la derecha de f de x. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace la derivada de x? Sí, bien. Sustituyendo 2 aquí, me queda. Menos 2b por 2, menos 4b. Menos b. Y aquí por la derecha. Tenía menos 70 partido de 4, menos 5. ¿Vale? Y de aquí la inversa, la que es menos 5b, es igual a menos 5. Con lo cual, b vale 3. ¿Ok? Y sabiendo que b vale 3. Si. Y ahora, b vale 3. Si, b vale 3. Y ahora, si b vale 3, los principios aquí me quedan. Para b vale 4b igual a 3. Por todo lo que dice la forma de b. Haya la monotonía y calcule sobre el tren. Es que calcule lo máximo que lo mismo. Lo hago ahora, ¿vale? Lo hago. Lo hago.